Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Empezamos este handout sobre Firefox OS. Hoy se ha desatado un poco por todos los medios con el anuncio de Telefónica y el lanzamiento de los teléfonos de Geeks Phone con Firefox OS como sistema operativo, como primera lección. Y queríamos compartir este evento con nuestros amigos de Mozilla Hispano, representados hoy por Fernando, Giovanni y Guillermo, que les damos la bienvenida y les vamos a dar paso hoy para que se presenten, nos cuenten un poco qué es Mozilla Hispano y qué hacen ellos dentro de la comunidad. Y a continuación, Guillermo nos explicará un poquillo qué es Firefox OS y el tema es, bueno, pues el sábado, sabéis que en Madrid y en Barcelona se celebra un evento en distintas ciudades del mundo también, el mismo sábado, donde se trata de descubrir un poco este nuevo sistema operativo para dispositivos móviles y trastear y descubrir y aprender cómo podemos aprovechar nuestro potencial, nuestro conocimiento en HTML, en CSS, con JavaScript y cómo tenemos un nuevo sistema operativo que tiene mucho que ofrecer. Vamos a ver con nuestros amigos de Mozilla que nos tienen preparado y cuáles son las sorpresas y características. Bueno, señores, Fernando, Giovanni, Guillermo, ¿os podéis presentar? Vale, pues yo soy Fernando, me conocen como Street, pertenezco a la comunidad de Mozilla Hispano, estoy dentro de la parte técnica, desarrollo web y así una pincelada, Mozilla Hispano es una comunidad internacional, de, pues eso no solo es España, es todo Iberoamérica, todo el que hable español y, pues eso, nos dedicamos pues a promocionar y a dar a conocer pues todo lo que desarrollamos, CILA. Giovanni. Bueno, vale, mi nombre es Giovanni, soy de Colombia, tengo 16 años, actualmente ya ando trabajando con CILA desde mayo del año pasado, soy desarrollador de Addons, en el principio también trabajo en algunas áreas, algún tiempo estuve trabajando en soporte y en localización, otro en Quality, pero pues ya en este momento me he centrado en lo que es Firefox OS, en este momento estoy con lo del porting al Samsung Galaxy S3, hoy hacemos otra compilación, otro intento, a ver cómo nos sale. Casi nada. Entonces, ya más o menos, de igual manera, soy también el que está a cargo del grupo de Mozilla Hispano, el cual trata más o menos de portar Firefox OS a otros dispositivos, por lo general ya tenemos más o menos apuntados a más o menos 15 dispositivos, hasta el momento, gracias a que se hizo una sugerencia, mandó un correo a la gente de Saba Developers y nos lograron abrir un foro de Firefox OS en Saba Developers, lo que nos haría que el porting de Firefox OS llegue, por ejemplo, a dispositivos como el Galaxy Ace, que están reconocidos en Latinoamérica y están usados, y bueno, en fin, eso es más o menos como lo que en este momento estoy haciendo. Súper interesante. Gracias, Giovanni. Guillermo. Bueno, no sé si lo habéis escuchado bien ahí, Giovanni dice que tiene 16 años, así que Mozilla está abierto para todo el mundo desde el principio, o sea, no tenemos ningún problema en que entre gente como él súper capaz para hacer cosas. Bueno, yo soy Guillermo López, Willy Aranda en todas las redes sociales, habías y por haber, supongo. Soy parte desarrollador, parte hago charlas, hago la traducción, un poquito de soporte, un poquito de todo, desde el principio, cuando entré en Mozilla ya por el año 2005, creo que fue ya, cuando también tenía 16 años además, y ahora, bueno, me dedico prácticamente a Firefox OS, tanto por la parte de la traducción, como comentaba por la parte de charlas, y también porque estoy en Telefónica y Más D, con una beca para realizar cosas con Firefox OS, porque como hemos comentado antes, pues Firefox OS también está siendo desarrollado parte por Telefónica, y bueno, pues gracias a esa cooperación que llevo tanto tiempo como Mozilla, pues pude entrar en Telefónica para hacer estas cosas. Genial, genial. Hoy decir, bueno, a la gente que esté viendo el programa, hoy lo que nos vamos a centrar es en el sistema operativo, Guillermo nos va a desvelar, nos va a contar un poquillo cuáles son las características, las funcionalidades, las APIs, nos vamos a centrar en ese sentido, y por ello nos gustaría un poco eso, que la conversación también por el canal de YouTube o por Twitter esté orientado al sistema operativo, más que la estrategia, con toda la que ha liado hoy Telefónica, de cuándo va a ser el estreno, cuándo vamos a tener a mano los dispositivos, bueno, tenemos muchísimo tiempo y el sábado seguramente charlemos con ellos de estas cosas, y hoy nos centramos un poco en el funcionamiento. ¿No es así, Guillermo? Sí, yo creo que lo mejor es no explicar cuándo va a salir el dispositivo y demás, sino qué es lo importante, que es cómo hacer aplicaciones para ello, cómo es la tecnología, por qué hay que hacerla, y todo lo interesante. Entonces, voy a compartir la presentación que tengo de uno de los ingenieros de Mozilla, que ha hecho una presentación que me parece que está muy bien sobre Gaia. Vamos a ver, creo que sí que se ve ya. Genial, se ve. Vale, es bastante larga, pero no la he querido tocar porque tiene bastantes cosas que luego daremos el enlace donde está este recurso, porque está súper bien con un montón de cosas y yo creo que no la quería tocar quitar cosas porque voy a quitar cosas y no va a resultar tan útil como está ahora. Bueno, entonces, básicamente lo que voy a explicar no es cosas a bajo nivel, sino que voy a explicar la interfaz, cómo funciona, cuáles son las diferentes APIs que expone Gecko, Firefox hoy realmente para los desarrolladores. Así que, básicamente Firefox lo que permite es que la web sea una plataforma para dispositivos móviles. Probablemente ya muchos de los desarrolladores de aplicaciones móviles ya han ido desarrollando cada vez más en HTML5. Mucha gente se ha movido incluso de parte nativa, o sea, de realizar una aplicación diferente para iOS, por ejemplo, y otra para Android. Hacer algo conjunto y utilizar quizás PhoneGap para que funcione perfectamente las dos porque no necesitan un gran rendimiento para sus aplicaciones, sino que funcione y necesitan solamente esos recursos. Y, bueno, como ponen en la presentación, es totalmente libre, el código está libre, está en GitHub, se puede descargar, se puede portar, como está haciendo Giovanni a otros dispositivos. Los primeros dispositivos van a ser terminales bastante sencillos, bastante simples, con un hardware que igual tiene tres años más o menos, pero que funciona espectacularmente bien. Es una tremenda oportunidad para los desarrolladores web, básicamente, porque se pueden mover de realizar páginas web a realizar aplicaciones que pueden ser monetizables, que pueden subir a un market, que la gente pague por ellas. Es un mundo lleno de posibilidades que, gracias a lo que ha mejorado tanto HTML con HTML5, Javascript con los nuevos motores y demás, que es súper interesante para el futuro. Bueno, vamos, voy a comentar algunas cosas, no todo lo que viene aquí, pero como digo, esto es para que lo podáis ver luego. Entonces, vamos a ver un poco cómo es el ambiente, cómo funciona Gaia, cómo divulgar aplicaciones, cómo es un poco el formato de las aplicaciones, cómo están guardadas en el disco y demás, que como veréis, es una página web simplemente, no vais a tener que pensar en cosas raras. O sea, cómo crear una aplicación, algunos APIs, algunas web APIs, y luego un poquito de cómo poder funcionar con el trabajo y el testeo, que es siempre importante y nunca lo realizamos. Entonces, lo bueno de Firefox OS es que no necesitáis un teléfono para poder desarrollar, no necesitáis un SDK, lo único que se necesita es Firefox Nightly en este momento. Firefox Nightly lo que te permite es poder crear el perfil directamente, el perfil de las aplicaciones, que es lo que sería la interfaz, y ejecutarlo, y ya está. No hace falta descargarse tremendos SDKs de cientos de megas para poder realizar una aplicación en HTML. ¿Para qué? Si HTML lo renderiza el navegador. Pues, como se puede ver, simplemente con Nightly lo podemos utilizar. Sería arrancar Nightly Firefox con el perfil que crea el descargar Gaia. Este es el camino un poquito más largo, porque luego vamos a ver que hay otras dos opciones bastante más sencillas. Pero esto lo que permite es utilizar tanto el depurador de Firefox, que está integrado ya en las últimas Nightly, que es bastante similar a lo que tiene Chrome, o si no, el famoso Firebase con el que todo el mundo nos hemos pegado muchas veces para realizar páginas web. Entonces, como veis, es extender el concepto de página web a aplicación web. Realmente la línea entre aplicación web y página web es bastante corta. Entonces, es lo bueno, que las mismas herramientas para una cosa se pueden utilizar para otra. Como veis aquí, tenemos Firebase y tenemos la aplicación que es la calculadora, y el código es código HTML. Tiene HTML, tiene JavaScript, en algún sitio por ahí van a realizar las operaciones matemáticas, y ya está. No hay que compilar, no hay que hacer nada extraño. Es HTML, al final es lo importante. Lo suyo sería hacer doble clic en la aplicación, que se abra detrás un navegador, realmente, y ejecutarlo. Y ya está. Y no hay que hacer magia, no hay que compilar a código máquina, ni nada. Simplemente ejecútalo y ya está, porque es la web. Y la web, probablemente, es el lenguaje de programación que corra en más plataformas, de forma nativa. Otra de las opciones es el simulador de Firefox OS, que lo tenéis en esta dirección, de aquí abajo, que lo que hace es instalar un extensión, un complemento dentro de Firefox. Lo único que hay que hacer, simplemente luego, es abrir la extensión, que está en el menú de herramientas, dentro de desarrollador web, y está directamente. ¿Qué se nos abre? Se nos abre una pantalla en la que podemos seleccionar nuestra aplicación web, que es seleccionando el fichero web app, que luego veremos cómo es, dar a ejecutar, y ya tenemos nuestra aplicación. Corriendo. De una forma aún más nativa, si se puede llamar así, que en Firefox normal. Básicamente porque Firefox OS implementa algunas APIs más que probablemente, que aún no están implementadas en Firefox a secas para escritorio. Hace, por ejemplo, hace mockups de contactos, hace mockups del estado de Wi-Fi, que por ahora no están implementadas en el Firefox de escritorio. Y la otra opción es descargar la compilación de B2G Desktop, que no es más que un Firefox compilado como B2G. Tiene un montón de interfaces mockeadas, que no sé si existe esa palabra en español, pero seguro que la conocéis. Como por ejemplo el teclado, settings y demás. Es la manera de poder acceder a más APIs que con Firefox. Realmente con Firefox se puede hacer la mayoría de las aplicaciones, simplemente que si se quiere tener acceso a contactos o a las configuraciones, pues se quiere cambiar algo, o si quiere guardar algo fuera de lo que provee HTML5. Con esta manera es la posible. Sin embargo, como digo, es más sencillo si no se requiere realizar una aplicación muy compleja, que requiera muchas APIs que no estén estandarizadas, con Firefox Desktop funciona perfectamente. Luego vamos a ver, por ejemplo, la aplicación desde el Market en varios dispositivos, que funciona extremadamente bien y que no hay que hacer nada para que funcione en un escritorio, en un móvil, ya sea con Android o con Firefox OS. Como comentaba, simplemente V2 Desktop es igual que con Firefox Nightly, incluso podemos abrir la consola de Javascript por si tenemos algún error que no hayamos visto en tiempo de escritura del código. Y la otra opción, que será la más sencilla, de aquí a cuando salga el dispositivo, que como pone la gente de GeeksFone, que va a ser el primer dispositivo que va a salir, os voy a compartir un momento la pantalla para que veáis, a ver, cómo puedo hacerlo, aquí, elijo. En la página de GeeksFone, no sé si se va a ver, me lo decís porque tengo el Hangout detrás. A ver, sí, sí que se ve. Sí, vale, pues no vamos a hablar de estrategia, pero bueno, básicamente lo que han hecho GeeksFone, Telefónica y Mozilla hoy ha sido presentar uno de los primeros dispositivos para desarrolladores, que son dos diferentes, corren de forma totalmente desde el principio Firefox OS, no es un porting raro, sino es nativo, directamente estos dispositivos están creados específicamente para Firefox OS, y hay dos dispositivos diferentes, uno que es el Kion, que es básicamente como un HTC Desire o una Nexus One de hace un tiempo, pero el sistema corre perfectamente, es súper fluido, y es básicamente para que, va a ser como el dispositivo de referencia que va a salir en los diferentes países. Y luego hay el otro dispositivo que es más grande, que es PIC, que es como un Galaxy S2, podríamos decirlo así, con bastantes cosas interesantes y bastante más potente. Como digo, estos dos dispositivos son para desarrolladores, salen a mediados, finales de febrero, más o menos. Si alguien quiere más información, está en la página de GeeksFone, van a estar bastante bien de precio, entonces es básicamente para poder desarrollar aplicaciones directamente sobre un terminal, para quien le guste desarrollar un terminal, pero como digo, si solamente necesitáis algunas cosas para poder utilizar simplemente Firefox Nightly, es una de las mejores opciones, porque además es mucho más rápido desarrollando Nightly, básicamente porque podéis cambiar el comportamiento al vuelo, como hacéis con vuestras páginas web, y en el dispositivo hay que flasearlo, hay que copiar y demás, y es un poquito más lento, pero más lento es, cada aplicación tarda como 20 segundos en arrancar. Me refiero, 20 segundos hasta que la flaseas y se arranca, o sea, tampoco es que haya que compilar y tirarte dos horas hasta que lo funcione. Bueno, os voy a continuar con la presentación. Entonces, la otra opción, como decía, era la de los dispositivos de Firefox OS, de la que ya hablaremos más adelante cuando estén disponibles, pero básicamente permite lo mismo que dispone un dispositivo con Android. Android tienes, si alguien ha desarrollado, por ejemplo, una aplicación para Android, puede ver que tenemos el Logcat, el depurador remoto que está integrado ya con Firefox y demás. Pues, se va a poder hacer un desarrollo más en hardware, pero como comentaba, pues con Firefox también es posible. También tenemos el depurador remoto, que lo que permite es conectarnos, por ejemplo, incluso a una aplicación que esté corriendo en un Firefox en Android, y poder depurarla desde el Firefox de escritorio, cambiando el comportamiento, mandando los nuevos datos y demás. Es algo muy, muy interesante por el hecho de que para ver la consola en un dispositivo móvil es bastante engorroso, sin embargo, si lo podemos conectar para que lo podamos ver directamente en la consola de Firefox de escritorio, podamos utilizar puntos de ruptura, ver las pilas de JavaScript y demás, pues si estamos haciendo alguna chapuza en algún sitio y queremos corregirla, es una de las mejores opciones. Y como veis aquí, pues esto es el depurador remoto. A la izquierda tenemos una aplicación de, realmente es V2Eco, la compilación de V2Eco, conectada directamente con la consola de depuración remota de Firefox, por lo tanto, podemos utilizar un montón de cosas. Podemos bloquear el dispositivo, podemos llamar a números de teléfono, como se ve en la tercera línea, se pueden hacer un montón de cosas que están súper chulas y que es bastante interesante. El siguiente punto es cómo usar Firefox OS. Firefox OS es un sistema operativo que está pensado para un simple botón. Bueno, básicamente la idea es que solamente haya el botón de casa, por ejemplo, como tenemos en Firefox, perdón, en el iPhone, y no tenemos botones de atrás, búsqueda y menú como hay en Android. Luego los botones físicos van a ser, como digo, el botón de casa, los dos botones de volumen y el de apagar. La idea de esto es poder utilizar las mismas aplicaciones en todos los dispositivos en los que pueda correr. Por ejemplo, es complicado quizás hacer que una aplicación funcione exactamente igual en todos los dispositivos, incluyendo dispositivos de escritorio, por el hecho de que no tienen un botón de inicio claro. En Mac no hay botón de inicio, mientras que en Windows, por ejemplo, sí. Entonces la idea es que en un primer momento todas las aplicaciones lleven el botón de atrás en la propia aplicación para poder ir a pantallas anteriores. La navegación se haga desde la propia aplicación y no desde botones físicos. En B2G de esto se pueden simular los diferentes botones, como tenéis por aquí, pues alguien quiere probarla ahí, pero no me voy a extender mucho. Y llegamos ya a la parte interesante, que es lo que todo el mundo quiere saber, que es cómo hacer aplicaciones. Básicamente, en un primer momento hay una aplicación de sistema, que es la que lanza las demás aplicaciones y la que mantiene un montón de configuraciones, de estadísticas sobre lo que hacen los demás. Y, como se comenta ahí, es la que lanza en cada iFrame diferentes aplicaciones, como puede ser el key, el teclado, la pantalla de inicio, que también es otra aplicación, el navegador, la aplicación de consumos y demás. No voy a extender mucho en esta parte porque es un poco más de bajo nivel y no tiene muchos, es un poco menos, sería menos usada por aplicaciones, pero una aplicación se lanzaría simplemente llamándola como App Launch y se te lanza abriéndose automáticamente, escuchando eventos y demás. Pero, ¿qué es lo más importante? Pues una aplicación, por ejemplo, como la de Hello World. Si veis aquí cómo está funcionando, cómo es la estructura, es simplemente vuestra aplicación, un fichero HTML, una carpeta de estilos, que puede tener imágenes CSS como lo organicéis, y una carpeta de JavaScript, de JS, para poder vuestros scripts. Sin embargo, hay un fichero más, que es el Manifest Web App, que es lo que dice realmente que esta página es realmente una aplicación. Luego veremos más adelante cómo es, que es ahora mismo. Ese manifiesto, llamémoslo así, que define lo que es una web app, es algo tan sencillo como esto. Es un fichero JSON que tiene una serie de atributos que dicen cuál es el nombre, la descripción, cuál es el fichero de arranque, que sería el index HTML, pero puede ser cualquier otra cosa. ¿Quién es el desarrollador? Los permisos que puede necesitar, por ejemplo, los contactos, o poder guardar cosas en el propio teléfono, acceder a la SD, las traducciones y el icono. Como veis, es algo muy sencillo, que es básicamente algo para decir, hey, esto es una aplicación y esto lo tienes que tratar como una aplicación. Y ya está. Lo interesante es que con este mismo fichero vas al teléfono, a un teléfono con Firefox OS, y es una aplicación. Android, Firefox para Android puede ir al Market, instalarte esa misma aplicación, y Firefox para Mac, para Windows o para Linux puede instalarte esa misma aplicación con ese mismo web app. Es el API exactamente el mismo y la configuración exactamente la misma. Si es HTML, ¿por qué tenemos que hacer mil cosas diferentes? Es la misma. No hay que comerse la cabeza creando diferentes lenguajes de programación. La web ahora mismo, los lenguajes web, son suficientemente potentes para poder hacer estas cosas. Como por aquí en algunos casos, algunas aplicaciones van a necesitar tener permisos para poder utilizar alguna de las APIs que son, digamos, más privilegiadas. Lo que no queremos es que una aplicación sin más pueda llamar un número de teléfono o que pueda mandar un SMS. Entonces, para eso va a haber un sistema de permisos, como comentaba, que el usuario va a tener que aceptar, como pasa en Android, por ejemplo, de decir, esta aplicación quiere mandar SMS por ti, pues si tú lo aceptas, pues has aceptado, y si después manda mensajes, lo siento, pero te has aceptado. Pues esto es igual. Al usuario se le van a pedir determinados permisos e incluso las aplicaciones, algunos de los permisos, aunque tú se los hayas dado, lo va a preguntar. Por ejemplo, la aplicación de mapas, aunque diga que necesita acceder a la ubicación del usuario, te lo pide la primera vez. No se va a activar automáticamente el GPS, sino que como es un dato bastante privado, pues hay algunas cosas que serán necesarias que el usuario las vuelva a aceptar. Sin embargo, ¿dónde pongo la aplicación? Pues depende, depende si necesitáis utilizar algunas APIs que estén abiertas, que estén cerradas. Me refiero a si son certificadas, si las puede utilizar todo el mundo. Como veréis, luego hay un, en Gaia, que es el repositorio que está en GitHub con toda la interfaz, hay dos carpetas diferentes. Una que es apps, como se pone a la izquierda, que son las que requieren algunos permisos, y luego las de la derecha que están en external apps, que son aquellas que utilizan app caché, el offline, el caché offline para HTML5, que supongo que muchos habréis utilizado. Entonces, habría que guardarlos en forma diferente. Sin embargo, otra de las ideas es, ¿por qué no instalamos una aplicación, en vez de desde el Market, o porque no quiero subir una aplicación al Market, lo he instalado desde mi propia página web? Imaginaos que soy Twitter, navego con el navegador normal, Firefox para Android, por ejemplo, y voy a la página de Twitter, que es mobile.twitter.com, y que diga, hey, soportas que Twitter se instale como una aplicación. No hace falta que vayas al Market, no hace falta que te redirijo al Market, sino si yo la puedo instalar porque soy yo quien proveo esta aplicación en este sitio, ¿por qué no lo puedo hacer? Pues con este API va a poder decidir al usuario, ¿quieres instalar esta aplicación? Y si el usuario decide instalarla, en Android, por ejemplo, se va a ir al escritorio, al home screen, y va a tener un icono más con esa aplicación. Internamente puede utilizar app caché, puede utilizar cosas offline, puede hacer exactamente lo que quiera, pero lo bueno que tiene es que no hace falta que vayas al navegador, porque la aplicación la tienes, y es una aplicación nativa más. Entonces lo puede utilizar con estas APIs. Lo interesante es que podemos hostear nuestras aplicaciones, como decía, puedes guardar un archivo manifest y podéis instalarlo simplemente diciendo dónde está el web app. En esta primera versión, las aplicaciones web, cada aplicación web tiene que estar en un origen diferente. Un origen diferente es un subdominio diferente. Es una de las limitaciones que hay ahora para no poder compartir datos, básicamente porque se utiliza el sistema de sandbox de HTML5 y lo que hace es no poder recoger datos que puedan tener otros orígenes. Quizás tengamos una aplicación maliciosa desde evil.com que quiere intentar acceder a nuestros contactos en Twitter, nuestro timeline en Twitter.com. Pues con esto lo que hacemos es reducir ese sitio, básicamente por el hecho de que no van a poder acceder entre diferentes dominios. Como pone ahí, se puede utilizar el API de navigator.mozapps.install, se le pasa el fichero del manifest y se instalaría, te pediría la instalación y ya está. Esto seguro que hay alguno que está diciendo, bueno, pero si no tengo un dispositivo de Firefox OS, ¿cómo lo puedo probar? Ya, pero es que en Firefox para Android están estas APIs. Ahora vosotros utilizáis Firefox para Android, vais al Market, que está directamente en la pantalla de inicio, y esas aplicaciones, ese API es el mismo que podéis utilizar en vuestra aplicación. Podéis subir vuestra aplicación perfectamente a vuestro propio servidor e ir probando ahí. De hecho es que podéis probar con vuestro Firefox para Mac, para Linux o para Windows. Podéis un botón, cuando hacéis clic en el botón, llamáis a esa función en Javascript y se te instalará. En Mac se te pondrá en la lista, en la carpeta de aplicaciones, en Windows en el menú inicio, y en Linux, si por ejemplo utilicéis un Ubuntu, se os irá en la parte de arriba y lo podéis buscar como una aplicación Mac. Es totalmente transparente para el usuario. No vas a ver que por debajo, en algunos sitios, hay un motor que renderiza Javascript, HTML y CSS, sino que para él es una aplicación Mac. A un usuario no le importa realmente si la aplicación está en C++, en OJTC, en Javascript o en COBOL. Le da igual, mientras le funcione es lo que le interesa. Como comento, esta es la manera de instalar una aplicación. Voy a pasar un poquito más. Y Gaia, voy a poneros los enlaces, voy a poneros mejor los... Voy a compartiros la pantalla con dónde está el código fuente de Gaia. A ver... Bueno, pues lo interesante de Firefox OS es que todo es abierto, todo. El código fuente que renderiza las páginas web es Gecko, es Firefox y Firefox siempre se ha caracterizado por ser un sistema abierto. Entonces, aquí podéis ver en la dirección, no sé si se le ve bien, githa.com barra o si la guión, B2G, barra Gaia, aquí es toda la interfaz. Si vosotros descargáis este repositorio y utilizáis todas las herramientas que he comentado antes, podéis tener vuestro propio Firefox OS en el escritorio. Sin más, no hace falta que hagáis nada, compilaciones raras. O sea, simplemente clonar esto, hacer un make, porque tiene que descargarse algunas cosas y ya, y ya está. O sea, no es horas de compilación y demás, es simplemente lo que tarda en descargarse los ficheros. Las aplicaciones están dentro, por ejemplo, de la carpeta apps, donde vemos que todo son aplicaciones, el Bluetooth, el navegador. El navegador es algo muy, me acuerdo que la primera vez que vi una presentación sobre Firefox OS, pues, con Hernán, un chico de la comunidad argentina, que comentaba que el navegador es un poco extraño porque es un navegador que está corriendo páginas web, pero a su vez es una página web. Es un poco como Inception, ¿no? Es un poco como el Hernán Doricaprio en esa película. Entonces, es todo HTML al final y es súper interesante ver que, por ejemplo, si yo entro al navegador, veis que tenéis un index, tenéis un manifest, tenéis las carpetas de test, de estilos, de traducción y el Javascript. Y ya está. Punto. Al final son páginas web. Entonces, voy a seguir un poco con... Vale, bueno, pues, como comentaba, está en esa dirección con todas las aplicaciones y todo lo que necesita para poder descargarse y compilar. Hay cosas, por ejemplo, muy interesantes como en Share, que luego comentaré un poco más adelante, que es la parte de Building Blocks, que lo que hace es, las aplicaciones cada una pueden tener el diseño que quieran, sin embargo, la mayoría de las aplicaciones que están allá mismo en Gaia utilizan unos componentes CSS que se llama Building Blocks, que lo que permite son hacer las transiciones, poner los paneles uno encima de otros, que luego lo comentaré más adelante, y hacer que más o menos las aplicaciones se vean igual. Obviamente, la aplicación puede tener la interfaz que tú quieras, sin embargo, si no quieres pelearte con el CSS, por ejemplo, o con transiciones y demás, Building Blocks lo que te permite es hacer todo eso de forma súper sencilla, súper fácil, y además que sea responsive y que se pueda ver bien en todos los dispositivos. Bueno, esto es un poco también por encima. Dentro de apps, pues, tenemos principalmente las aplicaciones, que es lo que he comentado antes. En external apps son aquellas aplicaciones que están hosted, que son las hosteadas, aquellas que están en una página web, que tienen un origen, de la cual es la que se carga. Y como comentaba, los Building Blocks son estilos, CSS y páginas HTML, código HTML realmente, para mantener una consistencia visual entre todas las aplicaciones. Y algo bastante interesante y que seguro que a gente que tiene, por ejemplo, programas visuales les va a gustar mucho es que son accesibles, utilizan los roles de área de HTML5 y creo que están en CSS también, para explicar en cada momento lo que son, si son alertas, si son diálogos, si son paneles y todo lo que permite. No soy un experto nero, pero seguro que hay alguien que le parece bastante interesante. Y lo que pone ahí, que básicamente el desarrollo va a ser mucho más rápido, por el hecho de poder utilizar ya directamente algo que ya está hecho. Voy a compartir también otra vez de nuevo la pantalla con esto de aquí, que es la página, aquí. Building Firefox OS.com, no sé si se ve aquí arriba, pero estos son todos los Building Blocks que se están utilizando. Algunos de ellos son estables, por lo tanto están ya en el sistema y otros son inestables, pero la mayoría pueden utilizarse por cualquier desarrollador. Aquí, por ejemplo, vemos un mensaje de alerta, que no necesita nada, no necesita ninguna cosa extraña. Es básicamente decir que quiere utilizar esto y este es el código para mostrar. Y si pegáis eso, os va a mostrar esta pantalla, ya está, está estilada y ya no hay ningún problema. No os tienes que preocupar. Que queréis hacer vuestra propia pantalla, perfecto. Pero hay un montón, no sé si vais aquí arriba, la barrita, hasta dónde podemos bajar. Hay un montón de elementos para poder utilizar. Hay elementos de edición, de acción. De hecho, lo bueno que tiene es, por ejemplo, a ver si hay uno por aquí. No, esto no son imágenes. Porque hay uno que directamente, como son elementos... No, creo que son imágenes todas, me parece que están puestas aquí. Pero sin embargo, lo que podemos hacer es, como es HTML, lo podríamos ver directamente en una página sin tener que hacer nada extraño. Básicamente porque es lo mismo, es HTML, es lo mismo que se va a ejecutar en el navegador de escritorio que en Firefox. Tenemos los controles más comunes, con algunas de las características que podemos utilizar, los colores, iconos y el teclado y demás. Y además también la parte de transiciones, que esto, por ejemplo, sí que lo he probado justo ahora y está funcionando perfectamente. Y esto es lo que sería el dispositivo real. Al pulsar, se nos iría la aplicación detrás. Podemos cambiar entre aplicaciones y nos volvería encima. Y esto es una transición CSS para poder cambiar entre los diferentes elementos. Guillermo, esto que muestras es una especie del bootstrap, ¿no? Para Firefox OS. Efectivamente, esa es la idea. Sí, sí, o sea, la idea es que con estos elementos se puedan realizar las aplicaciones. Que alguien que, por ejemplo, quiera realizar una aplicación de forma rápida, o que quizás igual no tiene muchos conocimientos de CSS, pueda decir, bueno, pues yo quiero aquí arriba, cuando pulse en este botón, quiero que se me mueva toda la pantalla, se me muestre. Esto es el topanel, pero no sé cómo lo hace realmente, pero quiero que se me muestre. Entonces, abstrae un poquito más a algunos desarrolladores que no quieran pegarse con sus propios CSS y demás. Pero, bueno, por ejemplo, aquí se puede ver que esto podemos elegir. Son selectores que están actualizados para poder elegir entre las diferentes opciones. Esto está en el sistema y, por ejemplo, si vosotros hacéis un select en determinado sitio, esos son los select determinados, o sea, son los select por defecto y son los que van a salir. Por eso es mantener un poquito la concordancia visual entre las diferentes aplicaciones. Que al final es muchas veces lo que los usuarios quieren. Quieren algo que sea fácil de utilizar y que una aplicación no tenga el botón de atrás abajo a la derecha, la siguiente arriba a la derecha y la última no tenga el botón de atrás y te queda el botón de abajo. Entonces, es un poquito para ayudar también. Bueno, voy a continuar un poquito más con la presentación. A ver si no lo podemos hacer rápido y dejamos un poquito de tiempo para las preguntas. Que ya leo que es por ahí, pero bueno, luego las voy respondiendo. Vale, y luego pues algunos dirán, bueno, ¿y qué APIs podemos utilizar? Pues aparte de todo lo que se puede utilizar en HTML5, porque recuerdo, seguro que vosotros conocéis, siendo de este grupo por supuesto, la duda ofende, que los lenguajes web no tienen por qué ser online. No tienes por qué estar conectado para utilizarlo. Puedes utilizar, por ejemplo, el online caché, que lo estoy comentando mucho. Todas las aplicaciones que están en Firefox OS tienen caché offline y funcionan así. Realmente, su funcionamiento es, está todo en local y no necesito en ningún momento conectarme a internet. Es un HTML, un CSS y un JavaScript. Ya está. Si no necesito descargarme cosas de internet, ¿por qué tengo que estar obligado? Pues, es esta la idea, de tener el código todo en local. Si hay una aplicación que requiere conectarse a internet, perfecto. Por ejemplo, una aplicación de Twitter, pues necesita estar conectándose a internet. Pero quizás otra aplicación que seguro que tendréis por ahí, como por ejemplo una de tareas, realmente no necesita conectarse a internet a menos de que necesite sincronizar los datos. Entonces, esas aplicaciones pueden estar con el fichero offline y se pueden actualizar de forma muy simple. Si lo habéis utilizado, es algo bastante sencillo. La comunicación entre aplicaciones actualmente es por IPC, por comunicación entre procesos. Funcionan todas fuera de proceso. Es un poquito también la idea de lo que hace Google Chrome, ¿no? Que cada pestaña es un proceso, pues en Firefox OS es exactamente lo mismo. Cada aplicación es un proceso diferente. Si la aplicación de Twitter se queda colgada o se queda con un worker por ahí haciendo alguna cosa loca, se puede matar y el sistema operativo sigue funcionando perfectamente. Y algo interesante también puede ser la comunicación con las actividades. Es algo bastante similar a lo que tiene Android, que lo que permite es, yo por ejemplo, aplicación de Twitter, necesito cargar una imagen que quiero subir, pues con esto se podría hacer. Entonces, el usuario tiene que empezar con la integración de usuario, como pone ahí. Pues yo, por ejemplo, la aplicación de Twitter puede decir, quiero subir una fotografía. Entonces, se nos lanzará un pop-up diciendo, ¿qué aplicación quieres utilizar? Puede salir la galería, la seleccionamos, aceptamos y nos devolverá lo que sea. Puede ser un blog, un binario codificado, puede ser lo que realmente la otra aplicación nos esté dando. Se pueden pasar datos entre ellas, como pone aquí, hay una de ellas. La aplicación A tiene que decir que tiene algunas actividades, que puede recibir algunas actividades, como por ejemplo pone aquí que puede recibir peticiones de imágenes en PNG y en GIF. Y en su Javascript tiene que poner un handler determinado para decir, cuando recibo una actividad, pues elijo lo que sea, muestro la pantalla que sea o lo que la aplicación desea. Y la aplicación B, que es la que va a realizar la actividad, la que va a pedir, pues va a requerir una nueva actividad. Y cuando sea con error o cuando haya fallo o cuando termine correctamente, pues haremos lo que sea con ello. Es algo muy simple y lo que permite es, por ejemplo, lo que estaba comentando, que la aplicación de YouTube pueda ser accionada en imagen o que incluso que en nuestra propia aplicación tengamos un link a nuestra página web, por lo que sea, y se nos abra el navegador directamente. Es algo bastante sencillo y con la idea de que esto en un futuro pueda estandarizarse. No he comentado, pero todo esto son APIs abiertas y son APIs que el V3T, muchas de ellas ya las está discutiendo. El API de telefonía, por ejemplo, empezó con Firefox OS, se ha implementado por primera vez en Firefox OS, se ha llevado el V3T, va a haber algunos pequeños cambios y eso es lo que se va a implementar. Para la idea de que en un futuro, en vez de que sea navigator.moth.telefony, sea navigator.telefony y nos olvidemos de prefijos, que al final es más que una gran pesadilla para todos los desarrolladores web. Tenemos diferentes configuraciones como, por ejemplo, settings, podemos guardar cosas directamente en Gaia y que cualquiera puede leer. Es otra manera de comunicación realmente un poco débil entre procesos, pero se podrían guardar ahí. Y esto lo que sería un almacén de configuración. Por supuesto, las aplicaciones, aparte de utilizar este almacén global, pueden utilizar su almacén local, con local storage o con index.db mejor, que es asíncrono y no bloquea el proceso, no bloquea la interfaz. Tenemos getters, setters para las configuraciones, pues si queremos, como digo, guardar algo. Tenemos los servers, pues si cambia algo, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación que requiera, por ejemplo, que desactive el envío de datos, por ejemplo, una aplicación de mensajería instantánea, que intente desactivar la recepción o el envío de la presencia nuestra, por ejemplo, cuando no estamos en Wi-Fi y en 3G es bastante más caro, tanto la comunicación como el uso de la batería. Entonces, podemos decir, pues ahora que estamos por 3G, pues no enviamos los datos, podemos utilizar cosas así. Luego, la localización es algo muy importante, con la que nos tenemos que pegar muchos, ya que muchas veces las aplicaciones no triunfan porque no están correctamente localizadas, o no se entienden, o directamente no lo están, y es algo que echa para atrás a mucha gente, por ejemplo, que no entiende mucho el inglés. La localización también se está intentando estandarizar un formato que es navigator.l10n, que ahora está como modl10n, incluso, para el famoso problema de los datos, de los datos, perdón, de las fechas, las horas y demás, que es un poco complicado en JavaScript que funcione. Sin embargo, en el HTML es algo bastante sencillo. Lo que se hace es expandir, realmente utilizar los dataset HTML5, poniéndole que es un L10NID, y después eso va en un fichero INI, que cuando carga la aplicación se llama esto, y lo que hace es traducirte la aplicación. Es algo súper sencillo, lo ves, y es algo maravilloso ver la traducción bastante sencilla. El Async Storage es algo no estándar y que no va a ser estándar. Sin embargo, es un grupper de IndexDB para que sea lo más parecido posible a Local Storage. Local Storage, el problema que tiene antes, que he comentado antes, es que es síncrono y que obliga a que la interfaz se bloquee. Si estamos realizando alguna, un guardado de datos, recogiendo algunos datos, y es demasiado grande la interfaz, puede bloquearse. Sin embargo, con IndexDB no, porque funciona en un worker. Entonces, la idea del Async Storage es, utilizando el API de Index, es el API similar de Local Storage, hacer algo asíncrono, que es mucho más potente, que permite hacer muchas cosas más. Y bueno, algunas de las cosillas más, pues, APIs, APIs para mandar SMS, para vibración, para guardar datos en el dispositivo, como orientación, contactos, soporte de proximidad, de luz y demás. Todas esas cosas ahora están implementadas en esta primera versión, están prefijadas con Mods, pero la idea es, lo que comentaba antes, que se estandarice y que todos los navegadores lo puedan utilizar. Que vuestra aplicación no tenga que depender de que el usuario diga, que el desarrollador diga, no, es que esta aplicación solo funciona en Google Chrome, porque utiliza el API, el File API, que no está estandarizado y que no se va a estandarizar, pero aún así funciona. Bueno, pues, la idea es, si es HTML, hay un grupo de gente que se dedica a estandarizarlo. ¿Por qué no estandarizarlo? Pues, esta es la idea. Es decir, que estas APIs se puedan distribuir entre todos los navegadores. Que Google Chrome decide implementar telefonía, pues, quizás en un futuro veamos que las aplicaciones para Android, de forma nativa, se pueden hacer en HTML y que podamos dar al botón de llamar y nos muestre el dialer, por ejemplo. Y no tener que lidiar con Gap ni cosas así que intentan traducir directamente al código en Android. Y bueno, luego algunas estrategias para hacer aplicaciones. La idea es que haya paneles que se puedan mover en un primer momento, lo que pone ahí, están puestos fuera de la pantalla y que se pueden hacer las transiciones con CSS. Realmente no soy un experto en esto. Si alguien va a ir a los eventos de este fin de semana que hay en Barcelona, en Madrid, en Bogotá, en Buenos Aires, creo que es en Santiago de Chile, si no recuerdo mal, me parece. Ahí se puede, podemos hablar largo y tendido de estas cosas, se pueden mejorar, se puede hacer todo lo que queráis. Tiene soporte para todo lo que tiene en HTML5, básicamente por el hecho de que es Firefox por debajo. Además, Firefox Nightly, que es una opción que tiene más características. Lo que comenta por ahí es que no se utilizan algunas de las librerías que lo que intentan es añadir cosas extra para que funcione, por ejemplo, el local storage en Internet Explorer 6, por decir un ejemplo, sino que se intente realizar todas las aplicaciones casi a pelo, digámoslo así. Realmente todas las aplicaciones en Firefox OS, las que vienen por defecto, están hechas a pelo. El JavaScript no utiliza ninguna librería ni nada, sino que es todo hecho desde cero. El CSS, bueno, sí que utiliza algunas cosillas. Y luego, algo muy importante es el tema del rendimiento. Seguro que todos hemos utilizado aplicaciones que van fatal, que van lentas, que no cargan los datos. Eso, por ejemplo, me recuerda mucho a la aplicación de, en su día cuando salió la aplicación de Facebook para Android, que cuando bajas toda la aplicación, ahí abajo se pone cargar y cargar y cargar. Y no es capaz de ir cargando antes de tiempo. Entonces, cosas así son las que hay que cuidar, que son las que dan una experiencia buena para el usuario. Hay una serie de características dentro del teléfono que también se va a poder utilizar en los dispositivos, obviamente, de Firefox OS, pero también se puede utilizar con el perfil directamente descargado. Y es información sobre el grid, o sea, podemos poner unas rayitas para ver dónde poner más posición de las cosas. Y algo mucho más interesante es el número de cuadros por segundo. El número de cuadros por segundo quiere decir el número de veces que se pinta la pantalla en un determinado momento. En un determinado momento es un segundo. Todas las pantallas, normalmente el LCD, tienen un límite normal, en los teléfonos y en los escritorios, de 60 cuadros por segundo. Y eso es lo que se debería aspirar. Básicamente porque es algo que hará que los usuarios vean las transmisiones completamente suaves y no vean que va a trozos. Entonces, con ello podemos utilizarlo. Y de hecho, si veis en la parte superior izquierda, esos dos íconos, lo que muestra son el número de cuadros por segundo. Y el de arriba a la derecha es el tiempo que ha tardado nuestra aplicación en cargada por temprano. Entonces, es algo que tenemos que optimizar. Tanto el número de cuadros por segundo como el tiempo que nuestra aplicación tarda en arrancar. No es la misma aplicación que tarda 4 segundos en arrancar y funciona maravillosamente bien. A una aplicación que le des y carga. Que igual no funciona tan bien, pero lo que es la primera impresión es mucho más rápido. Es mucho más interesante. Entonces, ¿qué se intenta? Llegar a 60 cuadros por segundo. La CPU, como pone ahí, pinta por primera vez el contenido y luego es la GPU la que mueve las cosas por pantalla. Esto requiere que alguna de las cosas no se utilicen. Por ejemplo, no se cambie el tamaño o el width de forma dinámica, sino que se utilicen transiciones CSS. Porque solamente pinta una parte en vez de tener que pintar toda la pantalla, que requiere un refluyo completo y demás. Hay algunos de estos trucos que están puestos en este vídeo y que están muy bien para estas cosas. No solamente vale para Firefox OS, sino para cualquier otra página web que requiera estar tú. También se puede hacer profiling para ver en qué problemas estamos teniendo. Podemos ver incluso la RAM que estamos utilizando. Esto es tanto en el teléfono como en Firefox Nightly. Y algo que seguro que nadie hacemos, pero que siempre lo ponemos como propósito de año nuevo, que son los tests. Los tests es algo muy importante para que la aplicación no se rompa en un futuro. Si añadimos soporte de añadir fotos en nuestra aplicación de Twitter, que no hayamos roto el poder escribir texto, por decir alguna cosa así. Y se deberían realizar los tests. Los tests pueden ejecutarse de forma automática, como pone aquí. Estas son diferentes estrategias. Como he comentado antes, hay muchos datos aquí que es mejor verlos luego cuando tengáis un poquito de tiempo. Test de integración y demás. Y luego, ¿cómo trabajar? Esto es básicamente cómo trabajar con el código que hay en Gaia. Si alguien quiere colaborar en Gaia, tiene que seguir alguna serie de normas, como en la mayoría de los proyectos, pero que son algunas que son bastantes interesantes. Como por ejemplo, que no tengas errores de sintaxis y estilo. Que cambies comillas dobles por comillas simples. O por ejemplo, que no pongas puntos y comas y demás. Y bueno, luego tenemos por aquí donde podemos pedir información. La parte de abajo, aunque ponga a mí, ese no soy yo, pero podéis también seguro que escribir a Kevin, que es el que ha hecho esta presentación. Os podéis pasar por el IRC, que sigue vivo y en Mozilla sigue muy vivo. Es la manera principal de comunicación. En Gaia, en B2G y en Mozilla-Hispano. Incluso podéis pasaros por los foros. Tenéis una serie de recursos. Hay algunos que apuntan que hasta usáis el IRC de forma abusiva. Sí, depende de días. Puede ser bastante caótico, sí. Pero es una manera bastante interesante de poder colaborar. Y bueno, aquí tenéis los recursos como he comentado antes. Gracias por escuchar por aquí. Espero no haberos aburrido mucho. Espero veros este fin de. En los diferentes eventos que tenemos. Y nada, vamos por las preguntas que me han dicho que hay muchas. Sí, sí. Willy, oye, de todas maneras has hecho ahí un ejercicio de compresión total. Porque has dado cantidad de información en cuarenta y pico minutos, ¿no? O cuarenta, cuarenta minutos. Sí, era demasiada. Lo que pasa es que como parecía tan interesante, por eso lo he hecho. Pero vamos, es la idea de que cojan esta diapositiva y puedan ir jugando más. Yo tengo una pregunta. Si me voy a adelantar antes que la audiencia. Voy a hacer un poco ahí de gorrón. Pero es el tema que has explicado de Cores. ¿Vale? Del tema de... En el manifiesto que tienes, el tema de que solo se puede acceder a sus dominios. O sea, eso implica que si tú tienes una web app, todos los servicios que quieras consumir de fuera los tienes que tener desde un backend en el mismo dominio, ¿no? No, realmente lo que quiero decir es que esas aplicaciones no pueden acceder a los datos que, por ejemplo, tengan guardadas otras aplicaciones en local. No quiere decir que, por ejemplo, en miad.com no pueda acceder a Twitter para descargarse los últimos timelines y demás con Javascript. Es simplemente que el sandbox lo que permite es que las aplicaciones no puedan acceder a datos de otras aplicaciones en local, no en remoto. Por eso, se puede utilizar Cores y demás, obviamente, para limitar, para permitir o lo que sea necesario. Hay una pregunta de Filipe Zapata que pregunta que el sistema que hace a las aplicaciones, ¿cómo es de accesible? Quiere decir, la interacción base con el dispositivo y, vamos, lo comenta por el tema de accesibilidad para saber si lo que haya que desarrollar seguirá siguiendo los estándares. La aplicación de sistema es algo que no se puede tocar porque es algo bastante complicadillo, todas las cosas que hay ahí porque se dedica a lanzar las cosas, mantener los sistemas de todos los iFrames que tienen delante. Básicamente tiene un montón de permisos que nadie debería utilizar en sus aplicaciones. Sin embargo, en los temas de accesibilidad, yo creo que cualquier parche, cualquier pull request, si es a lo que se refiere, es bienvenido. Hay cosas que seguro que se pueden mejorar y es lo bueno de Firefox OS, que el código es abierto y que todo el mundo puede trabajar haciendo un fork y haciéndolo. No sé si esa era la pregunta. Sí, luego, si a lo que se refiere son las APIs para interactuar con el dispositivo, son todas las APIs que se están proponiendo en el W3C. O sea, que en Mocina no se va a implementar una API diferente para acceder a la geoposición, o sea, las que coja son las que proponga el W3C. Sí, o sea, la idea es que las APIs, por ejemplo, que hay ahora, como la que comentas de tu ubicación, ya está, ya está en HTML5, ya es estándar, ya la tienen todos los navegadores, además siempre fijo, no hay que crear nada nuevo. Eso es lo que necesitas para tener la ubicación del usuario. Que lo que haga detrás el backend sea pedirlo, mandar tus redes Wi-Fi, utilizar el 3G para geolocalizarte, o utilizar el GPS, al usuario casi le da igual. Lo que le importa es que sea así y al desarrollador también. Yo quiero la ubicación, dámela y ya está. Y aquellas APIs que por ahora, realmente algunas sí que se han tenido que inventar Mozilla, porque había cosas que no estaban, por ejemplo, la de telefonía, la de SMS, la de contactos, no estaban. Esas, se ha hecho una primera versión, se han mejorado y se están llevando al W3C para que las estandarice. La de telefonía creo que ya es recomendación, candidato para recomendación, creo que se llama. Por lo tanto, es que pueden cambiar cosas. Lo que digamos es la nueva mesa, se pueden cambiar cosas. Y el W3C, si decide que hay algunas cosillas más y el resto de navegadores lo implementan, en el futuro estará uno, siempre fijo, y dos, para todos los navegadores. Perfecto, respecto a esto último que comentas, nosotros veíamos un poquillo el paso a paso que sigue una tecnología para convertirse en estándar. Ya estamos muy cerquita, HTML5, de ser un estándar oficial, reconocido por lo W3C, y digamos que todos los que están jugando a todo esto, revolucionar un poco las tecnologías. El papel o con qué fuerza, comentaba Manu Medina, por ejemplo, y también me viene muy bien, con qué fuerza puede llegar Firefox OS, empujado muchas veces por las comunidades. Hoy vemos que grandes compañías como Telefónica también le dan soporte. ¿Qué va a provocar esto en el mercado? O sea, ¿se espera competir o no? ¿O se ve muy claramente una estrategia de paso a paso, colaborar con las comunidades, ver que funciona? El tema de los DevFonds, ¿no? De los DeveloperFonds, pues... Sí, bueno, yo creo que aquí hay un poco de diferencia, ¿no? Entre lo que quiere Mozilla, que es llevar la web a todo el mundo, que todo el mundo puede hacer de forma libre y que los desarrolladores, realmente las personas puedan realizar sus propias aplicaciones, es por un lado el hecho de decir, vamos a llevar la web a todo el mundo posible, y luego está también la parte de Telefónica de decir, necesitamos un teléfono, necesitamos control sobre ello y necesitamos algo que nos pueda ayudar a volver a algunos mercados o conquistar algunos mercados. Yo creo que la unión es, en un primer momento era un poquito extraña, de decir, ¿cómo Telefónica y Mozilla se están huyendo estas cosas? Pero yo creo que el trabajo ha sido muy bueno y la idea es que en Latinoamérica la mayoría de los terminales que hay son los llamados feature phones, que son los Nokia con el Snake, cosas así, que no pueden acceder a Internet ni nada. Entonces, que el primer momento que la gente accede a Internet en un dispositivo sea con un dispositivo de Firefox OS. Lo bueno que tiene la idea de que el dispositivo sea Firefox OS es que, como Telefónica está detrás, es una de las grandes compañías en Latinoamérica, es algo más sencillo el que pueda vender esos teléfonos. Entonces, en un primer momento, yo creo, y esto es una opinión personal, que las diferentes plataformas no triunfan si no hay aplicaciones para ello. Pero lo bueno que tiene HTML5 es que hay un montón de aplicaciones ya para ello. Entonces, no sé si veremos un boom de repente de decir, todo vamos a pasarlo a HTML5, pero yo creo que en desarrollo móvil, realmente sea aún la primera o la segunda de las tecnologías que más quieren desarrollar los desarrolladores de aplicaciones básicamente porque es multiplataforma. Es que puedes desarrollar una vez y utilizarlo en múltiples dispositivos. Entonces, yo creo que por esa parte puede tener bastante potencial. Pero, como digo, sobre todo si los desarrolladores ayudan a hacer aplicaciones y aplicaciones interesantes. Perfecto. Llega una pregunta bastante interesante de Julio Galarón, que es un conocido, vamos, por Madrid yo creo que ha ganado todos los hackatones posibles. A mí no sé, por haber, nos pregunta de qué forma se va a poder extender las APIs. Por ejemplo, eso, para acceder a partes del hardware como USB, NFC, dice bien, C++, ¿cómo? No, en Firefox OS solamente se permite HTML, CSS y JavaScript, ya, sin más. No se va a permitir ahora nada más. Ahora, puede resultar interesante, de hecho a mí me parece algo muy interesante, por ejemplo, poder acceder al USB. Quizás haya que crear un API para poder recibir datos RAW desde el USB, desde un teléfono que permite USB on the go, simplemente los datos RAW. Pues eso, se podría crear un API, se podría implementar de prueba en Firefox OS, ver qué funciona, ver cuáles son los métodos y quizás mandar al V3C y que algún día esté estandarizado. La cuestión es que ahora mismo simplemente no se puede tocar nada en C++, simplemente tecnologías web de front-end, digamos. Ok. Bueno, una pregunta de, bueno, de la misma persona, Félix Zapata, que creo que con la anterior respuesta que le dimos nos preguntó también, pero entonces si un usuario con un móvil y quiere navegar con él, no hay ninguna opción de accesibilidad instalada. Pregunta Félix Zapata. No hay ahora mismo nada accesibilidad de texto speech ni nada. Sí que vi el otro día, por ejemplo, una presentación de uno de los becarios de Mozilla que había hecho reconocimiento de voz, por ejemplo, para Butueco en Javascript, portando una librería de C++ a Javascript con un compilador que es ECMAScripten, creo que es, lo que hace es portar de C++ a Javascript, que funcionaba perfectamente. Entonces, ahora mismo no hay nada como tal, pero no veo ningún problema en que en un futuro se puedan añadir cosas de estas y que la comunidad pueda decidir que se puedan añadir texto speech o más cosas de accesibilidad que realmente no conoces exactamente, pero seguro que se pueden hacer cosas. Guillermo, ¿sabes si hay ya algún experimento ya probado con algún terminal con Firefox OS, con WebRTC? Porque sí que se demostró ya en el propio navegador, sí que teníais una implementación, ¿no? Además que sacaba como una ventanita dentro de Firefox y se podría ya directamente compartir ciertos contenidos y eso. ¿Se ha probado en algún terminal con Firefox OS? No, porque no está hecha la implementación todavía en Firefox OS hasta lo que yo sé. El problema de algunas APIs, como comentas, es que quizás acceder, por ejemplo, a los contactos, si no tienes una libreta de contactos detrás, pues tú la puedes crear, tú la puedes implementar y que sea multiplataforma directamente. El problema con WebRTC es que en Linux tienes que acceder de determinada manera a las cámaras, al micrófono de otra manera, en Mac es de una manera, en los teléfonos es otra. Entonces, para la primera versión no está, pero probablemente a lo largo de este año ya sí que llegue la implementación de WebRTC para hacer el flux OS. Jorge pregunta sobre WebRTC. Yo sobre el tema del soporte a WebGL, ¿qué opinión os merece a vosotros? Si se le está dando mucho soporte, a futuro va a ser algo que rompa, que se hagan cosas muy, muy interesantes. Bueno, WebGL funciona en los dispositivos de Firefox OS, porque además la aceleración como la hace el chip gráfico es bastante, bastante fluida. En su día, cuando estuvimos, la gente de Moselio Hispano, en el evento Blog España, en Sevilla, estuvimos viendo un juego que creo que se llama Banana Bread, que está hecho en WebGL y es alucinante cómo funciona de bien. De hecho, lo tenemos ahí en Full HD y se veía alucinante, se podía jugar y se podía hacer de todo. Y lo mismo se puede hacer en el dispositivo. A mí también vas a tener la misma potencia que puede tener un ordenador de escritorio, pero sí que se van a poder hacer cosas de esas. Y está soportado por el hecho de que está en todas las plataformas. Y es un estándar. No es una proposición de estándar, es estándar. Entonces, es perfectamente funcional en todos los dispositivos. O Microsoft no sé si ha rectificado. Microsoft anunció que no le iba a dar soporte. Ahora, no sé si ya se está echando para atrás. Un poquillo por lo que comentas. Están todos, ¿no? ¿Han decidido o han dado el ok? Claro, si al final lo bueno que tiene es que si el V3C dice que es una recomendación o que es un estándar final, lo único que haces al no implementarlo es dejar atrás a tus usuarios. Si un navegador decide no implementar la ubicación, pues probablemente si intentas escribir en la aplicación de Twitter desde la página web, pues no, pues geolocalizar tus tweets. Y son cosas que al final al usuario le hacen decidir irse a un navegador u otro. Ok. Pregunta también por aquí si será la misma interfaz para tablets. ¿Es precipitado hablar de tablets? Yo creo que sí, creo que es un poco precipitado, pero sí que he visto un tablet por ahí corriendo con Firefox. Pero básicamente fue un porting de lo mismo que hay. Entonces no hay una interfaz ahora mismo. Bueno, pero sí es, una de las cosas que se quiere para este año es que sea diferente la interfaz entre tablet y teléfono. Porque son otras cosas diferentes. Giovanni, ¿tú te atreves a hacer un port a las tablets? Sí, bueno, de hecho, más o menos hay un port preparado para la Asus Transformers. Como a la que se le está apuntando ahorita, esta es una de las tablets que hay, pero pues de igual manera he visto otras tablets que tienen port. Pues ahí como para adelantarles un poco, es posible de que salga algún port para el Raspberry también, pero de forma nativa. Algo se ha trabajado. Y algún port también, una arquitectura un poco no tan elevada como es para el Galaxy Ace. Entonces son como una de las cosas de los ports que van a salir próximamente. Y ahorita, más o menos, estoy terminando el S3. Ya tenemos varias gente interesada. Podríamos cubrir cierta parte de gente que quiere el Firefox OS en su dispositivo. Y ahora lo buscaré, gente interesada, que se anime a la compilación de los sources y ya. El repo del grupo en WhatsApp. Y ahí podéis encontrar ya todos los sources listos para la compilación. Giovanni, ¿ya tenemos algún punto donde poder conoceros o tener a mano y saber y acceder a estos porting? ¿O de momento no habéis liberado, en ese sentido, no habéis liberado nada? Sí, ya hay algo hecho. Incluso, bueno, voy a compartirles. Vamos a ver. A ver. Tenemos problemas ahora con Giovanni, justo. Sí. Solo puedo seguir un poco. Sí que hay un proyecto en GitHub, que es el que ha creado Giovanni, que es Droid2Fox, una organización para poder hacer el porting de los diferentes dispositivos. Se puede reutilizar bastantes cosas de dispositivos que ya tienen CianoGel. Por lo tanto, es más sencillo hacer el porting. El problema de las compilaciones ROMs es que si los fabricantes se ponen, digamos, los tiquismiquis, pueden echarte abajo y obligar a que no distribuyas las ROMs por el hecho de que distribuyes binarios propietarios de ellos. Es lo que pasó en su día, por ejemplo, con CianoGel y todas las aplicaciones de Google cerradas. Entonces, habría que tener cuidado con eso, pero yo creo que sí que se podrían hacer cosillas de esas para poder compilar. Porque los problemas, por ejemplo, que ha tenido Giovanni es que no tiene suficiente máquina para poder compilar Butubeco. No estamos hablando de Gaia, sino de toda la plataforma más abajo, que requiere mínimo 4 GB de RAM, por ejemplo, y Giovanni no disponía de ello. Pero por el resto, esperemos que se sigan portando más dispositivos, que lo veamos en dispositivos de todo tipo, de baja gama, de gama alta, con diferentes tipos de hardware, y que sea tan fácil de portar como lo que ha demostrado la comunidad, por ejemplo, de XDA con Android. Genial. Pues, Fernando, nos cuentas tú un poquillo de cara al fin de semana, ¿qué esperamos o la gente que puede esperar a aprender o a compartir ese día? Pues, la idea es que la gente salga con su Hola Mundo como poco, o sea, empecemos con un Hola Mundo y que salga con una aplicación Cilla o algo ya hecho para empezar ya a ver qué es realidad. Que no hace falta conocer APIs gigantescas ni lenguajes que solo funcionan en cierta plataforma para empezar a hacer las aplicaciones que incluso como hacker a ti le interesan. Oye, no encuentro nada que me... para leer RSS, todas las que ahí no me molan, pues mira, se puede hacer de la tuya. Genial. Genial. Ahora, no, no está, Giovanni, sí que podéis seguir un poco, preguntar o los que estén interesados en los foros de Mozilla Hispano, mozilla-hispano.org, en asistencia, ahí, pues, dudas que se les vaya surgiendo a la gente, pues por ahí es fácil contactar con nosotros. Genial. Genial. Decir a la gente, pondremos todos los recursos y los canales que nos habéis comentado donde compartís y se debaten cosas y se busca ayuda, un poco de ayuda técnica y de los que estáis más implicados. Y la verdad es que es una pasada, porque la verdad es que la respuesta siempre es súper rápida y es una oportunidad, ¿no?, que se le ofrece a la gente. Genial. 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 que he comentado, pues todos los recursos que nos habéis pasado los compartiremos con la gente al final de este hangout Giovanni, te tenemos por aquí Sí, mientras que llega también los superhackers que quieran ayudar dentro de hemos listado también tenemos la sección de labs que cualquiera que se quiera unir pues vamos, encantadísimos de todos los niveles desde básico a los que se quiera llegar Bueno, sí ya perdón por la desconexión, pero pues por aquí se cayó la conexión entonces, bueno definitivamente el hecho de los porting y demás está disponible para todo el mundo son muchas las cosas que hay para hacer por lo general podemos ver el el que, el repo ya, ya listo para muchos ports tenemos bueno, ya bastante avanzado pero pues definitivamente es necesario porque de hecho yo solamente tengo un S3 que fue gracias a que gané el Dev Derby de septiembre del año pasado y fue algo así entonces es la única manera de probar los ports pero bueno ya aquí les queda aquí más o menos es lo que vemos vemos que ya hay porting para el Cooper para algunas tablets aquí la Galaxy Tab para otros dispositivos el Lace algunos Sony Ericsson también entonces este es este es más más o menos como el trabajo que hay hasta el momento entonces ya todos los desarrolladores y gente que quieran su dispositivo el porting pues nos ayudaría muchísimo que nos que nos que nos ayudaran con con el testeo de de las sources y de igual manera el bueno como adelanto nosotros hemos estado trabajando en unos templates que es para hacer aplicaciones algunos no están terminados pero se está trabajando algo así esperamos tenerlos para el app de aquí de Bogotá y si alguien va a estar en la de Bogotá y está viendo aquí el Hangout de Colombia vamos a estar vamos a estar bastante gente enterada del tema y nada muchas gracias por la invitación que bien oye pues muchísimas gracias a a los tres a a Fernando Giovanni y y Guillermo muchísimas gracias por por la presentación como comentaba Jorge a lo mejor es mucha info vamos a digerirla tenemos unos días para consultar recursos y y el sábado bueno el sábado nos juntamos con vosotros y y exprimir exprimir un poquillo las nuevas posibilidades vale gracias muchísimas gracias bueno gracias a todos nos vemos nos vemos en el próximo recordaros ya lo hemos anunciado por Twitter el miembro de la comunidad 555 se lleva se lleva premio se lleva premio así que seguimos en contacto muchas gracias a todos vale hasta la próxima hasta luego vale vale gracias Gracias.